No te quedes solo, vamos a mi hogar, en el grupo pequeño bien te sentirás. Cuenta con nosotros, tu familia somos, hay tanto que decir, tanto que compartir. Grupos pequeños, estudiando su palabra sí que venceré. Grupos pequeños, mis amigos a mi Cristo podrán conocer. Grupos pequeños, nos acercarán Jesús y nos hará crecer. Grupos pequeños, grandes decepciones. Te conoceré, tú me conocerás, tus alegrías y ambiciones compartirás. Llenaremos de alegría el corazón, con bellas alabanzas para el Creador. Grupos pequeños, estudiando su palabra sí que venceré. Grupos pequeños, mis amigos a mi Cristo podrán conocer. Grupos pequeños, nos acercarán Jesús y nos hará crecer. Grupos pequeños, grandes decepciones. Grandes decepciones. Grupos pequeños, estudiando su palabra sí que venceré. Grupos pequeños, mis amigos a mi Cristo podrán conocer. Grupos pequeños, nos acercarán Jesús y nos hará crecer. Grupos pequeños, grandes decepciones. 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 Grupos pequeños, grandes decepciones.